Hasta el fronte del Colegio Science College de Viña del Mar se manifestaron padres y apoderados del establecimiento para exigir justicia contra Jorge Aramayo, profesor de matemáticas por una serie de abusos sexuales contra Antonia, una ex-alumna de 15 años que actualmente se encuentra hospitalizada en el área psiquiátrica del Hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso por estos hechos registrados durante el año 2018. De esta manifestación también participó Aranza, hermana de la afectada, quien también describió el modus operandi del hombre, que además es hermano del sostenedor del recinto educativo. De hecho, mi mejor amiga en ese entonces, que también sufrió abuso sexual de ese desgraciado depredador, él tenía una especie de círculo de confianza, así le llamaba, y solo entraban sus alumnos privilegiados. O sea, los niños eran como los niños que más, los más conocidos del curso, y todas las niñitas, que lo abrazaran, él las pasaba abrazando por la cintura. Y él siempre nos contaba chistes en doble sentido en clase, y nos decía que no les dijéramos a nuestros papás, porque después él nunca más nos iba a contar chistes en doble sentido y no iba a ser simpático nunca más con nosotros. Se la hacía pasar de un profesor buena onda, de un profesor simpático, cariñoso, pero en realidad nos mostraba videos extraños. El caso fue denunciado al año siguiente, cuando su madre decidió cambiar la de establecimiento porque había detectado cambios en su carácter y manera de sociabilizar con sus cercanos. Pero a la fecha no ha habido una sanción efectiva para el acusado, pese a que existen otras víctimas. Se le puso, por lo que tengo entendido, una medida cautelar, que creo que fue de dos meses, 60 días, y después nada, él no tiene ninguna medida. Todavía esperamos la audiencia de formalización, que de ahí recién me dicen que podemos esperar dos años más para recién ir a un juicio oral o algo así. O sea, el tipo está libre, no tiene medidas cautelares, no tiene arraigo nacional, nada. También es de preocupación por parte de los apoderados que Aramayo todavía se encuentre impartiendo clases. Mira, yo tengo entendido que el tipo siguió vinculado al colegio, y aunque el colegio dice que figura como administrativo, un apoderado me dijo que efectivamente él manda las clases, por ejemplo, matemáticas, y abajo está su nombre y correo. Vale decir que sigue haciendo clases. Es de esperar que la justicia reabra el caso de Antonia para condenar a este y todos los abusadores de menores al interior de recintos educativos.